El delantero de Inglaterra, Harry Kane, celebra el gol ante Colombia, foto, arroba FIFA World Cup. Kazán, Rusia, Colombia quedó eliminado del Mundial Rusia 2018 tras perder en la infartante definición de penales 4 a 3 ante Inglaterra. Ambas representaciones empataron 1 a 1 en tiempo reglamentario y disputaron a largue, pero tampoco pudieron derrotarse. El estadio Kazán Arena fue escenario del encuentro deportivo que correspondió a los octavos de final. Harry Kane, quien es el mayor artillero de la competencia, anotó primer tanto del compromiso, a los 57 minutos del partido, de penal. Se justificó una vez más con su anotación y se consolida en su trabajo de ser el goleador del Mundial Rusica 2018. Inglaterra buscó el triunfo en tiempo reglamentario para clasificar a los cuartos de final, pero no pudo sostener dicho marcador. Cuando parecía que se concretaba su triunfo, Jerry Mina empató con una cabezazo, a los 93. Posteriormente ya no hubo tiempo para que uno de los dos elencos pueda buscar otro tanto, y tuvieron que disputar el alargue. En esa prolongación, ambos equipos ya con algunos jugadores extenuados, buscaron el tanto del triunfo, pero les faltó mejores argumentos. Por eso, ejecutaron penales pero Inglaterra fue más efectivo y ganó 4-3 para clasificar a los cuartos de final, en los que enfrentará a Suecia. Sin embargo, el cuadro cafetero quedó fuera de competencia. En la definición desde los 11 metros, los que anotaron para Colombia fueron, Radameol Falcao, Juan Guillermo Cuadrado, y Luis Muriel. Los que anotaron para Inglaterra, Kane, Marcus Rashford, Kieran Trippier y Eric Dier. Los que erraron, Mateus Uribe, Carlos Baca, Colombia y Jordan Henderson, Inglaterra, foto, arroba England, comentarios Colombia Inglaterra 20180703 Conrado Cardozo.